Ya vi, cuando llegaba, su rostro me impresionaba Y su novio lo notó, ella lo disimuló, pero cruzamos las vidas No se enamoren de nadie que tenga novio Pensé, estoy soñando, no puede ser que me esté mirando Pero nada pude hacer, es difícil la mujer cuando la están acompañando Al pasar dejó caer, algo que llamaba la atención Era el número a llamar, con el nombre y con la dirección Hay mujeres que hacen sentir, hay mujeres que hacen soñar Pero es imposible vivir sin una mujer para amar Hay mujeres que hacen sentir, hay mujeres que hacen llorar Pero es imposible vivir sin una mujer para amar ¡Eri Conca! ¡Un aplauso! Llamé, luego nos vimos Y muy pronto el amor vivimos Más una tarde la cité Y me desilusioné Cuando noté lo que pasaba La vi cuando llegaba Como siempre me impresionaba Pero un tipo la miró Y ella le correspondió Y se cruzaron las miradas Al pasar dejó caer, algo que llamaba la atención Al pasar dejó caer, algo que llamaba la atención Igual que a mí Era el número a llamar, con el nombre y con la dirección Hay mujeres que hacen sentir, hay mujeres que hacen sentir, hay mujeres que hacen llorar Pero es imposible vivir sin una mujer para amar Ahora sé que hay que pagar Ahora sé que hay que pagar Sin una mujer para amar Pero es imposible vivir sin una mujer para amar Pero es imposible vivir sin una mujer para amar Hay mujeres que hacen sentir, 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 hay mujeres que hacen sentir ¡Gracias!